Hola, muy buenos días y bienvenidos a Ovoria Prime, bienvenidos a Iris, soy Catalina Naranjo y en esta llamada les voy a enseñar cómo usar nuestro sistema de alertas empoderado por la inteligencia artificial. Descripción general de Iris, en este video les mostraré cómo tomar nuestras alertas de Iris en tan solo 5 pasos. Este producto mejorará las habilidades del negociante a operar manualmente utilizando nuestro sistema de alertas empoderado por la inteligencia artificial. Utilizando una de las formaciones de patrones más potentes en Forex, lo cual son las formaciones de cuña, que han comprobado estadísticamente ser algunas de las formaciones más precisas en el mercado de Forex. Utilizando esta estrategia podemos comerciar con una proporción de alta probabilidad de ganancias contra pérdidas. Así que con esta estrategia de 5 a 10 pips y las tres confirmaciones, les mostraré exactamente cómo ejecutar estas operaciones con una demostración de backtesting y al final de la llamada, preguntas. Abro la plataforma para que hagan sus preguntas. En esta llamada les voy a explicar 6 confirmaciones en lo cual yo necesito que ustedes tengan mínimo de 2 a 3 confirmaciones de esas 6 para tomar la operaciones y siempre vamos a comprar y vender de 5 a 10 pips. Hay veces el mercado nos va a dar más pips, nos va a dar 15, 20 pips. Para las personas nuevas que están utilizando esto por primera vez, quiero que solamente se enfoquen en sus 5 pips. Si ya tienes un poquito más experiencia con este producto y con trading, la estrategia para colocar 10, 15, 20 pips se los voy a explicar en esta llamada más detalladamente hoy, en lo cual vamos a usar un take profit 2, hay veces hasta incluso un take profit 3, y el trailing stop loss, que es lo que nos deja operar conservadoramente usando esta estrategia si vamos a comprar o vender más de 5 pips. Yo les voy a enseñar las 6 confirmaciones que yo miro. No es que tengan que tener 6 confirmaciones para que la operación la ejecuten, sino que tengan por lo menos mínimo 2 de esas 6, preferible 3, para poder tomar la operación. Este sistema de alertas se está mandando aproximadamente entre 10 a 15 alertas, perdón, entre 10 a 50 alertas diarios. Entonces, tienen bastantes oportunidades durante el día de ejecutar. Es muy importante que no vamos a operar todas las operaciones, sino las mejores 10, 15 operaciones del día. Por eso se dibujan y se buscan las confirmaciones. Así que en esta llamada les voy a explicar todo esto detalladamente. Es muy importante que hagan la Academia de Forex antes de empezar esos entrenamientos. Que hagan el Forex University, el Alboria Prime University, y también que hagan el entrenamiento oficial del IRIS. ¿Ok? Porque estas llamadas son un repaso de esos entrenamientos. Así que es muy importante, el requisito es hacer la Academia y hacer el entrenamiento de Forex de la IRIS antes de comenzar a ejecutar. Y siempre van a empezar a ejecutar en cuenta demo. Así que vamos primero que todo a hablar sobre las sesiones. El mercado de Forex está dividido en 4 sesiones. Tenemos el Sydney Market, Tokio, Londres y Nueva York. Donde estamos viendo más movimiento sobre todo es entre el mercado de Londres y Nueva York, que sigue siendo de 8 a 11, perdón, de 8 a 12 de la mañana, tiempo este. ¿Ok? El software está mandando aproximadamente de 10 a 50 alertas al día usando los 28 pares mayores y el oro. También estamos ejecutando oro. Es muy importante entender los horarios porque hay algunos horarios más lentos que otras. Entonces, la idea es ejecutar en horarios donde hay más movimiento. ¿Ok? Acá en este horario es donde vamos a ver más movimiento. ¿Qué es un PIP? Un PIP es una medida, es un punto de porcentaje. Es la medida, la diferencia entre dos divisas. Es una medida, es una medida de movimiento, siempre se va a medir en el cuarto decimal, con excepción del japonés y el oro. Así que si vamos a vender cuatro PIP, serían 66, 65, 64, 63, 62. Al igual si vamos a comprar cuatro PIP, se suman en el cuarto decimal, 67, 68, 69, ¿no? Así es como se miden PIPs, así es como se mide el mercado, siempre es el cuarto decimal. Con excepción del japonés y con excepción del oro, que siempre va a ser el segundo decimal. ¿Qué es un lotaje? Un lotaje es la cantidad de dinero que ustedes van a apostar, la cantidad de dinero que ustedes van a arriesgar por PIP, por operación. Esto va de acuerdo a la cantidad de dinero que tengan en la cuenta. Es muy importante hacer el entrenamiento de Forex, porque el lotaje tiene que ir de acuerdo a la cantidad de dinero en la cuenta, y tienen que tener cuidado de no sobrepalancar la cuenta, porque pueden quemar la cuenta. O sea, esto va de acuerdo a las cantidades que ustedes tienen. Hay una fórmula, donde ustedes tienen que respetar esa fórmula, porque la idea es crecer la cuenta con interés compuesto. Es crecerlo de a poco a poco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un lotaje de .01, estamos apostando 10 centavos por PIP. Entonces, si yo vendo 5 PIP, pues aquí me hice 50 centavos. Un lotaje de .1, pues si aquí vendo, si aquí vendo, ¿qué me hice? 5 dólares con un lotaje de .1. Si vendo un lotaje entero, 1.0, pues me hice 50 dólares. Pero como les digo, esto va de acuerdo a la cantidad de dinero, porque si la operación se pierde, también pierden esa cantidad. Y tienen que proteger el capital. Así que en este entrenamiento, les voy a explicar la fórmula también adecuada que ustedes van a utilizar para nunca sobrepalancar sus cuentas. Ok, ahora vamos a hablar de las cuñas. Acuérdense que esto es empoderado por la inteligencia artificial. Ustedes van a recibir varias alertas durante el día. van a decir cuña ascendiente, cuña descendiente. Esa va a ser la notificación que ustedes van a recibir. Usualmente cuando es una cuña descendiente, vamos a comprar. Cuando es una cuña descendiente, perdón, ascendiente, vamos a vender. Ok. Así que si vamos a vender, vamos a esperar que la vela rompa la cuña. Al igual vamos a comprar, vamos a comprar. Ok. Listo, vamos a continuar. Y otra cosa que les quiero decir, no siempre las cuñas van a ser perfectas. O sea, es entender que no siempre van a ser perfectas. Hay veces las cuñas no tienen una formación clara, ok. Y está bien de rechazar operaciones. Si hay algo que no está claro, está bien rechazarlo. Por eso yo les digo que siempre que tomen las mejores operaciones del día. Ok. Vamos a continuar. Ese es el plan de trading. Es muy importante que siempre tengan un trading plan. Ok. Y también que tengan un trading journal. Muy importante. De esta manera ustedes van a poder ejecutar conservadoramente, sin arriesgar y sin sobrepalancar las cuentas. Entonces, vamos a continuar. Les voy a explicar este ejemplo. Este ejemplo es un trade plan de 300 dólares. La regla dice, para personas nuevas que nunca van a sobrepalancar, nunca van a operar, arriesgar más del 1 al 3% por operación. Si tú eres alguien que ya tiene un poquito más experiencia, pues 5%. Pero el rango es de 1 al 5%. Nunca van a arriesgar más del 5% por operación. Y nunca van a tomar más de 5 operaciones a la vez. Ok. Entonces, sería un riesgo de 25% del capital de la cuenta a una vez. Eso es conservador. Si estamos arriesgando el 5% de 300 dólares, esos son 15 dólares. En el peor de los casos, perdemos 15. En el mejor de los casos, ganamos 15, porque no siempre se ganan todas las operaciones. Obviamente, las probabilidades están en nuestro favor. 15 dólares dividido por 10 pips, por decir, digamos que ese es el take profit o el stop loss, nos da 1 dólar y 50 centavos por pip. 1 dólar y 50 centavos por pip es equivalente a un lotaje de .15. Así que el lotaje que utilizarían para operar esta fórmula por operación sería .15. Un lotaje de .15 nos da 15 dólares de ganancia o 15 dólares de pérdida, ¿no? Entonces, en este trade plan, les estoy mostrando una cuenta de 300 dólares, teniendo en consideración que se ganaron 10 operaciones seguidas. Obviamente, hay pérdidas, pero en el caso tal de que sí se ganaron 10 seguidas, tú creces tu cuenta de 300 dólares a 487. Con esta fórmula, sin quemar la cuenta, sin sobrepalancar, por eso es muy importante seguir un trade plan. Porque la idea es crecer el dinero compuesto y conservadoramente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat box. ¿Listo? Vamos a continuar. Velas. Japanese candlesticks. Las velas son muy importantes también de entenderlas. Es la manera en que nosotros leemos el mercado. Es la manera en que nosotros, básicamente, podemos predecir el futuro con la lectura de las velas. Las velas nos dice mucho de dónde va a ir el mercado. Si el mercado va a comprar, si el mercado va a vender. Muy importante. ¿Ok? Aquí tenemos varios ejemplos. Un ejemplo que les quiero mostrar de algo que es bastante significativo en el mercado es un doji. Un doji siempre nos va a decir que va a haber cambio en el mercado. ¿Ok? Un doji, siempre ténganlo en cuenta, nos va a decir el cambio en el mercado. Obviamente, las velas rojas, el mercado está vendiendo, o hay veces las velas son blancas o negras, y las velas verdes o las velas transparentes son compras. Muy importante, estudienlo. Hay una aplicación que se llama JCP, Japanese Candlesticks, es gratis. Bajen la aplicación porque la aplicación les enseña un poquito de cómo leerlas. Y les va a ayudar mucho con esta estrategia. El simple hecho de entender más o menos cómo leerlas, ¿no? Acá hay unos ejemplos de unas operaciones que se tomaron y algunas otras que no se tomaron. También una que se perdió, porque no siempre se ganan todas. Y me gusta mostrar ejemplos para que ustedes vean exactamente qué puede pasar, ¿no? En esta cuña, tenemos una cuña descendiente. ¿Y qué pasó? Se compró. Acá se hizo dinero. El que entró en esta operación ganó dinero. ¿Ok? En esta operación de acá, el que entró perdió dinero. El stop loss pegó. La operación sí estaba yendo a nuestro favor, pero luego pegó stop loss. Hizo una reversa. Esto puede pasar. Por eso es muy importante colocar ese stop loss. ¿Ok? En este ejemplo de acá, yo no entré, no vi la cuña. Como yo no vi la cuña claramente, básicamente no entré. ¿Ok? Y eso está bien también. La idea no es siempre tomar todas las operaciones. Incluso muchas de ellas no las tomo. La mayoría, porque si yo no veo una cuña clara o una ruptura de vela, no la tomo. Acá tenemos una zona de consolidation. Tenemos una zona de consolidation, no la tomé. Esa es una de las reglas, que si hay consolidation, no estamos tomando la operación. Ahora vamos a hablar de las normas y las confirmaciones. Y como les dije, acá solamente vamos a tomar 5 pips para las personas que tienen un poquito más experiencia. Si el mercado nos está dando 10, 15, 20 pips, vamos a usar un trailing stop loss. Y vamos a usar un take profit 2, un take profit 3, usando en nuestro favor ese trailing stop loss. ¿Ok? El take profit y el stop loss son siempre el último punto bajo o el último punto alto. Si el último punto alto y el último punto bajo son más de 5 pips, vamos a usar el trailing stop loss. Si eres nuevo y el último punto alto y el último punto bajo son más de 5 pips, pues solamente quiero que se preocupen por los 5 pips. Van a usar la regla, van a medir sus 5 pips y solamente van a entrar y garantizar sus 5 pips. Los restos lo van a dejar así nada más hasta que se aprendan a usar la estrategia del trailing stop loss. Otra confirmación que yo utilizo es usar, mirar la tendencia de la hora y la tendencia de 4 horas. ¿Ok? Lo que yo hago es que yo, las velas, siempre las estamos mirando y leyendo en el horario de 15 minutos. Pero cuando estoy buscando mis confirmaciones, hay veces cambio las velas a el de la hora y el de las 4 horas para ver y confirmar que la tendencia sí va en la dirección que yo necesito que vaya. Después de que la vela rompa la formación, después de que la vela rompa la cuña, esperen que la vela rompa completamente. Ok, afuera de la cuña, ya ahí tú sabes si vas a comprar o vender y vas a buscar tus confirmaciones. Mínimo 2, preferible 3. Y como les dije, hay como 6 confirmaciones y ahorita se los voy a describir detalladamente. Pero necesito mínimo 2 confirmaciones para que ustedes tengan esas probabilidades en su favor. Y no vayan a tomar más de 5 posiciones a la vez. Como les dije, si eres nuevo, nunca van a arriesgar más del 1 al 3% por operación. Si tienes un poquito más experiencia, hasta 5, nada más, no más que 5. Y no van a operar más de 5 posiciones a la vez. Que usualmente eso tampoco va a pasar porque las alertas están dispersas durante el día. No es que van a mandar 5 a la vez. Hay veces 2 o 3 a la vez. Pero no van a operar más de 5 operaciones vigentes a la vez. Y van a practicar en demo. No vayan a operar en vivo hasta que hayan girado su cuenta en demo mínimo 3 veces. O sea, si tienen cuenta de demo de 1.000, quieren crecerlo a 3.000 antes de operar en vivo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Esto no es una solicitud para invertir. Y solo van a negociar con dinero que puedan permitirse perder. Ahora, el MetaTrader4. Muchos de ustedes ya conocen esta plataforma. Están usando el software. Entonces, esto está operando completamente en automatizado. En automation. Y yo en esta llamada les voy a explicar cómo ejecutar en vivo. Cómo manualmente ejecutar, ¿no? MetaTrader4 es la plataforma universal. MetaTrading, Forex y Oro. También criptomonedas. Cuando ustedes abren el MetaTrader4, ya después que hayan dibujado la cuña, ya están listos para meter la operación. Van a buscar el par, en este caso el euro dólar. Van a cliquearlo y les va a salir este cuadrito. En este cuadrito va a decir Trade Chart Details. Van a colocar Trade. Ejecutar. Operar. ¿Ok? Van a tener varias cositas que ustedes van a llenar. Aquí, en este cuadrito, van a colocar el lotaje. El lotaje, acuérdense que yo les dije que es la cantidad de dinero que ustedes van a apostar por operación. Este lotaje es un poquito alto. Si ustedes son nuevos, obviamente 5 dólares por pip. Estamos hablando de una cuenta de 2.000, 3.000 dólares. Si ustedes tienen una cuenta de 1.000, pueden usar .1, que es un dólar por pip. ¿Ok? Pero esto está detalladamente explicado en los entrenamientos. El lotaje va de acuerdo a la cantidad de dinero que ustedes tienen en la cuenta. ¿Ok? Y para que operen conservadoramente, es muy importante asumir esa fórmula. El Stop Loss va a ser nuestra protección. Nuestra línea de protección. Y el Take Profit es donde vamos a llevar la ganancia. El mercado, donde vamos a llevar la compra o la venta para ganar dinero, obviamente. ¿Ok? Y Buy or Sell. Y siempre estamos operando en Market Execution, que significa que vamos a operar en vivo. Así que esto concluye el entrenamiento. Ahora vamos a detalladamente explicar Trading View. Y las confirmaciones y los indicadores que estoy usando. ¿Ok? Y vamos a escribirlos esta vez. Quiero escribirlas. No sé dónde tengo la herramienta aquí. Y de la herramienta para dibujar. Un momento. ¿Dónde tengo mis herramientas? Disculpe. Ok, vamos a dibujarlos aquí. Listo. Número uno va a ser la cuña. La vela rompe la cuña. Número dos. Número dos. Tenemos los fractuales. También tenemos la vela de una hora y cuatro horas. ¿Y hay una más? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tenemos la vela de una hora y cuatro horas. Tenemos la vela rompe la cuña. El RSI. Los Bollinger Bands, los fractuales. Y la vela de uno y cuatro horas. Hasta el momento creo que ya. Estas son las confirmaciones. Estas son las confirmaciones. Ok. Vamos a repasar cada una. La vela rompe la cuña. Obviamente esa es la primera confirmación. Donde aquí vamos a ver si va a haber venta o compra. El RSI. Ustedes van a entrar al RSI. Van a cambiar el periodo de tiempo a ocho. Y la banda de arriba a setenta y cinco. La banda de abajo a veinticinco. Les voy a dar oportunidad que lo hagan en este momento. Ok. Luego Bollinger Bands. Son esta nubecita. Y ahorita se los voy a explicar cómo funcionan. Van a cambiar el periodo de tiempo a veinte. Y la desviación a dos. Y pueden cambiar sus colores si quieren. Periodo de tiempo veinte. Desviación a dos. Y de último los fractuales. Los fractuales periodo de tiempo de doscientos cuarenta. Ok. Entonces vamos a hablar primero de... Bueno, la vela ya se los expliqué. El RSI. Lo que estamos viendo es que usualmente cuando estamos rompiendo la zona de arriba. Entramos en una venta. Así como cuando empezamos a romper la zona de abajo. Vamos a entrar en compra. Ok. Las bandas funcionan parecido. Cuando las velas empiezan a tocar la banda de arriba. Vamos a vender. Así como cuando las velas empiezan a tocar las bandas de abajo. Vamos a comprar. Y los fractuales. Los fractuales usualmente nos va a dar una buena indicación de nuestro último punto alto. Nuestro último punto bajo. Ok. Esto nos va a dar los puntos altos y bajo como lo ven. Las pueden borrar. Las pueden quitar. Las pueden poner. Estas son nuestras confirmaciones que nos ayudan mucho leer lo que vamos a ver. Y siempre estamos en el horario de 15 minutos. Al dibujar la cuña nos gusta cambiarlo a una hora y cuatro horas para confirmar esas operaciones. Ok. Listo. Vamos a continuar. Y aquí les expliqué todas las confirmaciones. Si quieren tomar nota, escríbanlo en un papel o tómanle foto. Y vamos a empezar a dibujar unos ejemplos. Listo. Ok. Vamos a cambiar el horario de 15 minutos. Ok. Y vamos a empezar a hacer unos ejemplos. Ok. Lo que ustedes harían, el primer paso, es dibujar una línea vertical a la hora que la operación fue llamada. Ok. La operación fue llamada a esa hora, pues ahí vamos a dibujar la línea vertical. Ese es el primer paso. Y las voy a escribir. Esta vez las voy a escribir detalladamente. Número uno. Dibujar línea vertical a la hora que la operación fue llamada. Número dos. Dibujar la cuña. Número tres. Esperar que la cuña rompa. Esperar que la vela rompa afuera de la cuña. Buscar de dos a tres confirmaciones mínimo. Ok. Cinco. Comprar o vender. Cinco tips. Ok. Y lo que quiero hacer es también traérmelas. Las confirmaciones y la estrategia. Entonces aquí tengo la estrategia, aquí tengo las confirmaciones. Entonces dibujamos la línea vertical a la hora que la operación fue llamada. Luego vamos a dibujar la cuña. Trendline. Ahí tenemos la cuña, ¿no? ¿Y qué hizo? La cuña rompió hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es comprar. Les voy a dar chance que lo hagan conmigo, que escriben nota de todas estas confirmaciones de la estrategia. Escríbanlas. Entonces, ¿qué hizo? Rompió hacia arriba. Vamos a empezar a dibujar nuestros take profit y nuestros stop losses, ¿ok? Mi último punto bajo va a ser mi stop loss. Este va a ser el stop loss. Y vamos a colocar los últimos puntos altos. En este caso particular, este ejemplo nos da más de 5 pips. Entonces les voy a enseñar cómo usar el take profit 2, el take profit 3. Voy a colocar mis fractuales porque me da bastante indicación de estos puntos. Ya sabemos que por acá tenemos nuestro último punto alto y tenemos incluso una más que podemos llevarlo como al take profit 2. take profit 3 aproximadamente acá, ¿no? Bueno, ahí ya son demasiados, pero vamos a llevarlo hasta ahí. ¿Ok? Listo. El stop loss, este va a ser el take profit 1. Take profit 2, ¿no? Y el punto de entrada ya sería aquí donde la vela rompió, ¿no? El entry. ¿Ok? Y lo que yo uso es esta herramienta, el long position, es para comprar, el short position es para vender. Como vamos a comprar, voy a colocar el long position. De esta manera. Obviamente ustedes, yo estoy haciendo todo con colores, así para que ustedes lo vean, pero ustedes no lo tienen que hacer así, lo estoy haciendo así para que ustedes vean cómo hacerlo y después con tiempo, con práctica, pues obviamente ustedes no van a tener que dibujar tantas líneas, pero lo dibujo así para que ustedes visualmente vean cómo es que estamos leyendo estas cuñas. En este caso, el stop loss son 12 pips. Esa es nuestra protección. Nuestro primer take profit, 22 pips. O sea, si tú eres nuevo, solamente quiero que compres tus 5 pips. Pero si estamos usando el trailing, el stop loss, siempre vamos a estar protegidos. Porque lo que haríamos es mover, 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 boom, estamos en protección. Podemos seguir comprando y comprando y comprando sin tener el riesgo de perder. Esto lo van a encontrar en el entrenamiento de Forex. E incluso el mercado nos está dando otros 19 pips. Entonces, tenemos de 22 pips. Aquí tenemos otros, vamos a colocarlo, más 18 pips, más take profit 2. Un trailing stop loss. Esa es para la estrategia del trailing stop loss. Si eres nuevo, vamos a escribirlo también. Vamos a colocar de entre 5 a 10 pips usuarios nuevos. Y vamos a usar esta herramienta para medirlo, la regla. Esta regla nos dice, por ejemplo, los 10 pips para alguien nuevo es hasta aquí. Y tú entras en garantía en esa operación. Aquí están los 10 pips para alguien nuevo. Ahí tú no tienes forma de perder dinero. Ahí está la garantía. De aquí a aquí, tenemos nuestros 10 pips de garantía. Ok. Para personas nuevas. Ok. El entry, el take profit 1, take profit 2. O sea, básicamente este sería el take profit 1 realmente. Y este sería el take profit 2. Y este sería el take profit 3. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ah, vamos a mirar las confirmaciones. ¿Cuáles son las confirmaciones? Pues mira, el RSI está en la zona de abajo. Esta es nuestra confirmación número 1. Bueno, número 2. Vamos a escribirlo todo para que lo tengan detalladamente. Rompió la vela. Una cuña descendiente. ¿Y qué pasó? Compró. Entonces, aquí estuvo la confirmación número 1. La 2 fue el RSI. Vamos a colocar los Bollinger Bands. El Bollinger Bands fue confirmación 3. Mira que tocaron las velas en la banda de abajo. ¿Y qué hizo el mercado? Pum, 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 pum. Compró. Vamos a colocar la confirmación 3. Ya con esas tres confirmaciones, yo hubiera entrado definitivamente. Definitivamente. Bollinger Bands. Bandas. ¿Ok? A ver si los fractuales también. También. Los fractuales también fueron una confirmación. Y vamos a ver la vela de la hora. También nos dio. O sea, casi todas las confirmaciones nos dieron. Entre más confirmaciones, mejor. Obviamente. Siempre. Entre más confirmaciones, mejor. Siempre. Obviamente. Ok. Entonces nos dio. La vela rompió. Hubo RSI. Hubo Bollinger Bands. Hubo fractuales. Incluso en este ejemplo hubo 5 confirmaciones. Este es un ejemplo excelente. También les quiero explicar que es muy importante que tengan un... Aparte de tener un trade journal, van a tener también un trade plan. Van a tener un trade journal. Entonces el trade plan va a ser siempre algo como así. Se trata más que todo sobre el riesgo de la cantidad de dinero que ustedes van a arriesgar por operación. Y el trade journal, van a colocar el 1 al 5% de lo que arriesgaron. Cuánto fue el stop loss, cuánto fue el otaje, cuántos pips ganaron, cuántos pips perdieron. Si tomaron la operación o no lo tomaron y notas. Esto les va a ayudar mucho, mucho, mucho ser organizados. Poder practicar con el riesgo correcto sin sobrepalancar sus cuentas. Ok. Y operar más conservadoramente. Ok. Bien importante. Vamos a buscar otro ejemplo. Ok. Voy a borrar, pues no quiero borrar todo, pero ok. Vamos a hacer un ejemplo más. Ok. Vamos a poner una línea vertical a la hora que la operación fue llamada. Vamos a dibujar la cuña. Y la cuña rompió hacia arriba. Long position. Nuestro último punto alto. Nuestro último punto bajo. Tenemos 20 pips aquí. Este es un buen ejemplo de un take profit one, un take profit dos. Se los voy a dibujar. La línea vertical, nuestro último punto. Incluso tenemos dos puntos altos. Acá y acá. Vamos a dibujar. Nuestro punto de entrada hubiera sido acá. Y nuestro stop loss. Nuestro último punto bajo. Este va a ser el stop loss. Este va a ser nuestro entry. Este va a ser el take profit one. Este va a ser el take profit dos. En este caso. Ok. Yo sé la regla. Tengo 10 pips. 18 pips. Vamos a 10 pips, take profit 1, y luego tengo 18 pips en total con take profit 2. Entonces en total tenemos acá 18 pips y el stop loss 15 pips. Y vamos a colocar los fractuales. Entonces tuvimos varias confirmaciones, tuvimos la confirmación del fractual acá, tuvimos la confirmación del RSI, y tuvimos la confirmación de los Bollinger Bands. Entonces hubieran podido entrar de esta manera y hubieran ganado hasta 18 pips usando esta fórmula. Sí, como ven chicos, es una estrategia bastante poderosa, practíquenlo, utilicen el take profit 1, el 2 con el trailing, stop loss, y nunca pueden estar en pérdidas si saben usar esa herramienta. Así que muchas gracias, esto concluye la llamada de esta semana, espero que les haya servido mucho esta información. No se vayan a olvidar que practiquen en demo antes de operar en vivo. Usen estas herramientas, TradingView es gratis, crean una cuenta, utilicen, aprendan a utilizar las herramientas porque es bastante visual, y ustedes van a poder practicar y asegurarse en que estén entrando en sus puntos exactos de entrada y en sus puntos de salida exactas sin equivocarse. Y pues espero que les haya servido esta información. Muchas, muchas gracias y que tengan una buena semana. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Gracias.